¡Aplausos! 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 Y el presidente vamos a seguir cantando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé lo que queríamos reunir un mensaje a nuestro caído. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la verdad es que me acaban de avisar que acaba de morir un grito lo que parece muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Me acaban de avisar que hay más en la lista que esperamos que se muera el palo. Sobre todo los que están libres y los que han pagado con la suya. ¡Gracias! 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 Otras ventas ensufridas en las pobres alaberas de un país sin avenida Entre lucha y la cesárea me sostiene a mirar ríos Entre lucha y la cesárea me sostiene a mirar ríos Entre lucha y la cesárea me sostiene a mirar ríos